Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero Cuando ustedes se comunican con nosotros y en nosotros empezamos a hablar de detalles Y ustedes nos preguntan, ¿por qué te basas tanto en detalle? ¿Y por qué decís que el detalle es el que hace la diferencia? Miren, los mejores insumos son los que vienen con conocimiento metido adentro Eso es lo que se denomina valor, yo puedo comprar genética pero tendría que venir acompañada de esa genética Con un paquete tecnológico de aplicación Hoy por hoy nosotros tenemos más de 3 millones y medio de hectáreas de Alfalfa Y si bien parece un cultivo que está estático Tengamos en cuenta que tenemos que renovar entre 800 y 900 mil hectáreas año Con lo cual necesitamos información de grupo, información de época de siembra, información de antecesores Sabemos que ese tipo de Alfalfa varía mucho si yo la voy a utilizar en primavera o si la voy a utilizar en otoño ¿Qué voy a buscar en primavera y qué voy a buscar en otoño? Bueno, ese tipo de Alfalfa, por ejemplo, hoy viene creciendo mucho con tecnología ¿Qué tipo de tecnología? Bueno, por ejemplo, variedades que tienen eventos apilados Nosotros hablamos de un gen resistente a glifosato Y al mismo tiempo hablamos de baja lignina, altísima digestibilidad Y si hablamos a futuro sabemos que hay líneas de trabajo que están trabajando en Alfalfa antiempaste, por ejemplo Hoy por hoy nosotros sabemos que los semilleros están trabajando fuertemente en programas de ganadería O sea, no solamente buscar una especie vegetal, sino su impacto en la producción animal Hay empresas de semilleros que tienen departamentos de silaje Y que además de tener departamentos de silaje hacen chequeo de todo esto Hay empresas de inoculante que te pueden chequear tu silaje Y te pueden diagnosticar en qué nos estuvimos equivocando a lo largo de la campaña Y qué hacer para mejorar en campañas que vienen Y si queremos entrar mucho más en detalle Ustedes saben, por ejemplo, que en la República Argentina Ha crecido exponencialmente el uso de mallas de atado en los últimos años Y sería bueno tener en cuenta que ya empieza a haber un grado de especificidad muy alto Y que hay empresas que ofrecen, por ejemplo, mallas para atar alfalfa Mallas para atar rastrojo Que tienen algunas características específicas que ayudan mucho a bajar el costo O por ejemplo en el silaje No solamente tenemos que trabajar en producir silaje, sino en cuidarlo El año pasado nosotros presentamos, por ejemplo, una manera de compactar silo Para gastar menos insumo y ser más eficiente Y este año en la próxima campaña ya va a estar consolidada la oferta de una barrera de oxígeno Que va a ayudar a los productores no solamente a hacer buenos silos Sino compararlos con silos tapados, no tapados Y poder trabajar muy bien en guardar esa calidad de forraje que hicimos durante todo el año Y que va a poder tener la característica nutricional a lo largo de todo el año del uso Perdiendo menos cantidad de megacalorías y por supuesto perdiendo menos kilos de carne y menos litros de leche El paquete tecnológico está disponible Nos tenemos que meter de lleno a trabajar en el detalle Y en ese caso hay toda una comunidad trabajando desde lo técnico y desde lo comercial Y desde el conocimiento Para elevar enormemente lo que sea la eficiencia en la producción y utilización de forrajes conservados Para tener información detallada como esto, como siempre En nuestra biblioteca de Espacio Forrajero en Instagram O en nuestro canal de YouTube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Acho que nos vemos en la próxima Excel del proceso SIGUI En marzo celebramos los 15 años del graper argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Piersanti.